En el marco de la presentación de la campaña de esterilización dirigida por la Asociación de Médicos Veterinarios en Quintana Roo, se estimó que el número de animales callejeros creció cinco veces solo en Cancún, que equivale a la mitad de habitantes que residen en este destino. Pero bueno, de acuerdo a lo que se ha visto, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, pudiéramos mencionar que hoy por hoy tenemos en Cancún una fauna callejera doméstica, serían los perros, de entre 250 a 300 mil mascotas. Esto es bastante fuerte. En este sentido, puntualizó que para dar solución a este problema no solo basta la esterilización. Para César Burgos la esterilización por sí sola no es la solución total. Tiene que haber una conciencia, una cultura en los propietarios para cómo tener a sus mascotas. Tenemos que sancionar como autoridades las violaciones a la ley y tenemos que dar mascotas en adopción. De igual forma, exhortaron a los dueños de los perros a evitar llevarlos a la playa, ya que las heces fecales traen muchas consecuencias. Es un parásito, es un parásito microscópico, pero que en el humano, la parte donde se ha podido detectar es encima de la piel, entonces va dejando como una secuela, un caminito, que da mucha comezón. Entonces, afortunadamente para los que le sale allá o los presentan allá, pues ya sabemos que tiene el parásito. Es un parásito que en realidad se puede controlar con desparasitantes, tanto para controlar a los gatos y los perros, como en el humano, lo que pasa es que por descuido, en polvo se ha dado mucho eso, mucho. Puerto Moreno es un caso bastante sonado. Por último, detallaron que la campaña de esterilización será el próximo 27 de abril para perros y gatos machos. Las fichas se repartirán en el Centro de Atención Canina. En la Cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Guad.